Saludamos a Federico Olvera de Dame Bola. Adelante Federico. Ah, igual iba a ser diferente el juego hoy. Apelando a la autocrítica, ¿qué tan responsable se siente usted de haber perdido este eliminatorio cuando yo pienso que usted traicionó su estilo? Gracias. Es una buena cuestión. Muchas de las personas que han jugado play-offs en este campeonato, muchas de las personas que son directores de clubes, muchos jugadores que han jugado, dicen que es un torneo diferente del torneo regular. Y obviamente yo me acuerdo del primer partido con Chivas ahí. Y obviamente yo entendí analizar Chivas como un equipo que va a ser mi adversario, como ataca, como defiende, los espacios que necesita tener. Y obviamente esto se juega en dos partidos. Cuando me dices que yo traicioné mi filosofía, bueno, mucha gente critica porque el Toluca no sabe defender, porque Toluca sufre muchos goles, porque Toluca se expone demasiado. El partido con América es claro sobre eso. Entonces, si tú tienes un partido a eliminar ahora, no de fase de sumar puntos, si tienes un partido a eliminar, obviamente tienes que tener cuidados. Y muchos de los cuidados pasan porque tú no dejes tu adversario hacer lo que le gusta. ¿Entiendes? Entonces, obviamente estamos aquí hablando, yo entiendo y respeto mucho tu pregunta, pero Chivas ha hecho un tiro al arco en Guadalajara. Un tiro. Nosotros cuatro. Y ellos han hecho un gol. Esto es más de eficacia para mí. Yo sentí que mi equipo ha sido un poquito más defensivo en cuestiones de no ir presionar tan alto a mi adversario. Pero también entendí, de lo que yo leí del partido, que con balón hemos sido nosotros mismos. Solo que no jugamos solos. Y estábamos jugando contra la mejor defensa del campeonato en los últimos tres partidos. Tenía dos goles sufridos. Y hoy sigue un partido más y cinco goles sufridos. Entonces, no creo que sea por el planteamiento. Yo creo que el partido estaba controladísimo en Guadalajara. Aparece un gol que termina por definir. Hoy, pues, teníamos que buscar el resultado. Y lo hemos hecho de esta forma. El arco está encerrado por el poste, por el portero, por la ineficacia de mis jugadores. Pero hemos sido nosotros mismos. Entiendo tu pregunta, pero los play-offs se juegan un poquito de forma diferente, en mi opinión. Por lo tanto, ya está hecho. Ha sido pensado como siempre pensamos como cuerpo técnico. Con mucha conciencia, con mucho trabajo, con mucho análisis del adversario y de nuestro equipo. No funcionó. Ahora, cuando no ganas, hasta el penado es feo. No hay como.